Hey, yo por si feriando con Melanie Baby Vamos a resonar a las heladas, los tucanes de Tijuana Las heladas me suena a... Bueno, pues... A ver, vamos a escuchar Necesito unas heladas Pa' ponerme bien al tiro Y con esas de volar Y esos videos, ¿no? Tal vez en Texas por ahí, ¿no? Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces manda, manda Otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan piznaderas Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras No hay videos de antes Pero son achorados Mira, mira Se metió una buena producción Mira el video nada más Primo se estaba tardando Sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca También los sientes dormidos Solamente las heladas Faltaban pa' estar al tiro Y creo que es una actriz conocida Sí, ha sido una actriz conocida Las heladas que la aparen Las heladas al que le gustan Esto es para mí Y para Dios, Lucas Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Es por eso Que la mojo Porque tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis andones Estuvo divertido esta canción Bueno, me gustó O sea, la referencia que usaba Es la helada ¿Te das cuenta que ellos siempre Se lanzan cosas así Que dan medio risa? Es que los tijones O sea, tienen unas temáticas Muy chéveres Es más, yo creo que por eso Son conocidos Por hacer cosas diferentes Sí, así la relación Sí, definitivamente Las tocarlas de Tijuana Y le meten la actitud En todo en general En canción, video y todo Y quedan criminales Seguen en vivo